Colega, yo soy Isaac Tellez de tu programa Mesa de Trabajo, de la más grande Ferretera Centenario de Monterrey. Este programa ha sido con mucho cariño para ti y aquí en esta mesa han pasado los mejores proveedores, las mejores marcas, los mejores productos y los expertos de cada producto. Recuerda que en este canal vas a encontrar los videos de todas las herramientas que hemos manejado hasta ahorita, todas las pruebas que le hemos hecho a cada una de las herramientas, incluso unas llevándolas al extremo. En esta mesa han pasado bastantes proveedores, hasta ahorita ha estado Surtec, Urrea, Greenlee, ha estado Clean Tools, Milwaukee, Pensilvania y muchas más. Y siguen más las que vamos a tener. Siempre hemos estado buscando la mejora continua para que todos puedan ver las soluciones que manejamos aquí en Ferretera Centenario. Muchas gracias a todos los proveedores, a todos los fabricantes, muchas gracias por ver este programa, a los jefes por estarnos apoyando para hacer este tipo de programas. Recuerda que tienes que activar notificaciones, suscribirte al canal, darle clic a la campanita, en la parte de abajo está la caja de textos, está abierta para cualquier duda, comentario o si quieres que hagamos algún video relacionado con, pues bueno, háznoslo saber, colega. Muchas gracias por visitarnos, por estarnos viendo. Este programa se ha hecho para ti con mucho cariño y con el esfuerzo de todo el equipo de trabajo que manejamos aquí en Ferretera Centenario Monterrey. Yo soy Zach Tellez y esto es Mesa de Trabajo de Ferretera Centenario Monterrey. Nos vemos hasta la próxima. Comparte el video, dale like, suscríbete. ¡Suscríbete!